Hola amigos, es tiempo para hacer matemáticas. Hoy vamos a hacer sumas. Entonces, por favor, miran la pantalla con atención, lean los números y cuentan los objetos para hallar las respuestas. Ok, vamos a comenzar con número uno. Tenemos cinco más uno. Yo tengo cinco pokeballs. Yo voy a agregar uno más. ¿Cuántos pokeballs tengo en total? Si tú no sabes cómo hacerlo, puedes contar cada pelota uno por uno con su dedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puedes hacer la siguiente. Vamos a leer la problema. Cinco más tres. Aquí yo tengo cinco shopkins. A mí me encantan los shopkins. Son tan bonitos. Y mi amiga Sofía me regaló tres shopkins más. ¿Cuántos shopkins tengo en total? ¿Puedes contarlos con tu dedo? Sí, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cinco más tres es igual a ocho. Ok, uno más fácil. Ash Ketchum tiene cinco pokeballs y su amiga Misty te regaló dos más. ¿Cuántas pokeballs tiene Ash en total ahora? Cuenta con tu dedo. Correcto. Tiene siete pokeballs. Bueno, hoy yo hice ocho galletas de chispas de chocolate y luego Benji me regaló dos más. ¿Cuántas galletas tengo en total? Si no sabes, cuenta cada galleta con tu dedo para hallar el total. Sí. La respuesta correcta es diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, ¿están listos para el problema más difícil de todos? Doce más ocho. No tienes que hacerlo, pero sí es importante tratar porque a lo mejor vas a ver que puedes sumar con números grandes. Ok, tenemos doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Si quieres hallar la respuesta, siga contando. Trece. ¿Cuántas estrellas hay en total? Sí, veinte. Hay veinte estrellas. Excelente. Tú eres un súper estrella por haber contestado esta pregunta. Espero que hayan gustado este video de matemáticas, amigos. Para la próxima voy a hacer restas. Gracias. Gracias.